Los defectos del tubo neural, DTN, se producen cuando el tubo neural no cierra. Si ello ocurre cerca de la región craneal, la mayor parte del cerebro no se forma y el defecto recibe el nombre de anencefalia. Si el tubo neural no se cierra en alguna parte de la región cervical, al caudal, al defecto se le llama espina bífida. El lugar más común donde ocurre es la región lumbosacra. Lo cual significa que el proceso de cierre en esta área está más expuesto a factores genéticos, ambientales o ambos. La anencefalia es un defecto mortal. La mayoría de los casos se diagnostican en el periodo prenatal y el encéfalo y el embarazo se interrumpe. Los niños con espina bífida pierden parte de la función neurológica, que dependerá del nivel de lesión que la médula espinal tenga y de su gravedad. Esta clase de defectos ocurren a menudo y su frecuencia varía según las regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos antes del enriquecimiento de la harina con ácido fólico, la tasa era de 1 a 1.000 nacimientos. Pero en Carolina del Norte y Carolina del Sur era de 1 a 500 nacimientos. En algunas regiones de China era de 1 a 200 nacimientos y la variabilidad proviene de diversos factores genéticos y ambientales. Las causas genéticas de los defectos del tubo neural siguen siendo elusivas. Aunque hace poco, las mutaciones en los genes UVA, NGL, se identificaron y se relacionaron con los casos hereditarios. Dichos genes forman parte de la vía de polaridad de las células planares, que regulan la extensión convergente, proceso que alarga el tubo neural y es indispensable para que se cierre este de manera normal. Sin importar la región o país donde se registran los casos de estos defectos, la tasa ha disminuido de modo considerable administrando ácido fólico. Actualmente en México ya se da de manera consistente este medicamento. Así, en Estados Unidos la tasa ahora es de aproximadamente de 1 a 1.500 nacimientos. Se calcula entre 50 y 70% de los casos que puede prevenirse si las mujeres tomaran cada día 400 microgramos de ácido fólico. La dosis contenida en la mayoría de los multivitamínicos, comenzando tres meses antes del embarazo y durante todo este. Dado que el 50% de los embarazos no se planea, todas las mujeres en edad de procrear se les recomienda tomar diario una multivitamina que contenga 400 microgramos de ácido fólico. Si una mujer tuvo un hijo con un defecto del tubo neural o si hay antecedentes del problema en su familia, se les recomienda tomar diariamente 400 microgramos de ácido fólico y luego 4.000 miligramos diarios. Comenzando un mes antes de que intente embarazarse y seguir tomándolo en los primeros meses de embarazo.